¿Por qué creo que es estupendo este concurso? Pues creo que es estupendo porque es una iniciativa que nos permite a las personas que no estamos cerca de personas que padecen el autismo conocerlas mejor. A través de estas historias yo creo que todos hemos sentido, los que no tenemos una persona con autismo en el día a día, todos hemos sentido lo que eso significa, las dificultades de los propios autistas pero también las dificultades de las propias familias, de todo ese universo emocional que tienen, de cómo resuelven su día a día y de cómo también ellos piensan o creemos que piensan. Yo creo que por tanto este concurso es un concurso que hace algo que es muy positivo, que es que podamos comprender mejor. Y realmente cuando las cosas se comprenden mejor y se sienten más cerca, pues es cuando tienes más capacidad para resolver. Hay un psiquiatra que seguramente ustedes conocen todos porque ha escrito un libro hace ya muchos años que se llama El hombre en busca del sentido, que yo recomiendo a todo el mundo porque creo que es un libro magnífico, que decía que él encontró el significado de la vida ayudando a los demás a encontrar una razón para vivir. Y la verdad es que cuando lees los relatos te das cuenta que las familias han hecho realmente su significado de la vida en ayudar a las personas con autismo a que encuentren una razón para vivir. Y aunque esto pueda resultar difícil de comprender, sin embargo, lo cierto es que estas personas con todas sus dificultades también nos aportan algo. Nos aportan muchas cosas. Ese triunfo del campeón que por fin comía con la cuchara, cuando has tenido tanta dificultad para que eso llegue a realizarse, o todas esas cuestiones que se han ido poniendo los relatos del día a día, pequeñas cuestiones que en una vida normalizada, es decir, donde no hay una persona con autismo realmente no te parece que sea una dificultad, en estos relatos se ven claramente. Y por tanto, lo que se ve es la enorme generosidad de las familias a las que yo quiero agradecer especialmente, porque creo que son las que más trabajo hacen para tratar de integrar a las personas con autismo. Creo que los relatos que se han leído aquí lo explican muy claramente, lo que significa una madre, lo que significa un hermano, una hermana, una amiga, Sara, es decir, lo que significa a esas personas alrededor para que las personas tengan una vida, como también perseguimos todos, que es inclusiva. Y quiero mencionar también algo que ya ha hecho Loli, que es efectivamente la Carta de Derechos del Personal con Autismo del Parlamento Europeo y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ciertamente se fija unos objetivos mucho más complejos de lo que veníamos haciendo hasta ahora. De una política asistencial, que es la que se ha venido haciendo hasta hace pocos años, ahora pasamos a una política de derechos que está recogida en esta Convención del respeto a las personas con discapacidad o con distintas discapacidades es fundamental. Yo lo único que les puedo decir es que desde el Ayuntamiento de Madrid no perdemos de vista estas dos referencias. Vamos a ir trabajando para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. No vamos a recortar ningún programa, ni siquiera el del Madrid Libro Abierto, porque sabemos precisamente que la atención a las personas con discapacidad, lo que hacemos desde cualquier administración, es fundamental y que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Por eso quédate tranquila, Loli, porque vamos a seguir trabajando y vamos a hacerlo mejor, porque es verdad que en tiempos de crisis hay que agudizar la inteligencia y hay que pensar que las cosas se pueden hacer de forma diferente para llegar a ese mismo objetivo o incluso para dar un mejor resultado. ¿Desde qué punto de partida? Pues desde el punto de partida que yo considero que es fundamental, desde la colaboración de las asociaciones, que son las que están junto a las personas con discapacidad y también de los que estamos en la administración y que tenemos los medios. Yo creo que por eso ese Consejo de Discapacidad, que el trabajo que viene realizando, creo que ha sido muy positivo y algunos logros ya hemos conseguido, entre otras cosas porque son muy insistentes y porque además dan muchos argumentos para que las cosas se hagan. Así que la colaboración del Ayuntamiento va a estar con todos ustedes en cualquier momento, cada uno dentro de nuestras competencias y nuestras posibilidades, pero siendo teniendo muy presente que si hay alguien que necesita apoyo son las familias y las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por la atención y enhorabuena de nuevo a todo el mundo por este acto. Gracias.